Hola amigos y amigas desde Canarias, soy el administrador de introduccionredes.com y hoy vamos a ver de qué manera puedes eliminar los programas que te salen directamente al inicio cuando tú arrancas Windows 10. Cuando tú instalas aplicaciones y programas en tu sistema operativo, pues lo normal es que la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, pues tengan por defecto que se te inicien a la hora de tú iniciar el Windows 10 por primera vez a lo largo del día o cada vez que lo arrancas. Entonces esto hace que el arranque de tu Windows sea más lento. Y entonces por eso has encontrado este vídeo, porque si no, no querrías hacer que tu sistema operativo arrancara más rápido. Entonces vamos a ver una sola manera de cómo poder quitar esos programas que se te inician sin que tú quieras. Entonces tú estás, pues sea donde sea, en el escritorio vamos a poner como estamos ahora mismo y lo que haces es Control Alt más suprimir. Entonces lo que te va a aparecer es esta pantalla. Vas a darle a administrador de tareas. Entonces se te abrirá esta aplicación. Como es la primera vez que la abres, pues te aparecerá la ventana en blanco. Lo que vas a hacer es darle a más detalles. Aquí lo tienes. Entonces te vas a venir, aquí hay una serie de pestañas aquí arriba, y te vas a venir a inicio. Y bien, yo en este caso pues tengo tres nada más, dado que esto es una virtualización, un sistema operativo que está virtualizado, no es el ordenador real. Entonces tengo muy pocas aplicaciones instaladas. Pero bueno, concretamente quiero quitar el Microsoft OneDrive, porque me ralentiza bastante el inicio. ¿Por qué? Eso lo sabes porque aquí tienes el nombre de la aplicación que tienes activada, el editor, es decir, el propietario de este sistema operativo, de este sistema operativo, de esta aplicación, el estado, es decir, si está habilitado o no, y el impacto que tiene en el inicio. Lo abrimos aquí para que lo veas. Vamos aquí a expandirlo un poquitito más. Bueno, en este caso Microsoft OneDrive me da un impacto bastante alto. Entonces, ¿de qué manera lo quitamos? Sencillamente, haces clic y te vienes a deshabilitar. Y listo. Así de sencillo. Con Diamond Tools podemos hacer lo mismo. Le das clic derecho, por ejemplo, para hacerlo de otra manera, y le das a deshabilitar. Bien. Listo. Ahora tú, cuando inicies tu Windows, pues sencillamente te va a arrancar sin previamente haber arrancado estos programas y por consiguiente te irá más rápido. Así que, bueno, espero que te haya gustado este tutorial, que cuando pruebes este sistema en tu ordenador, pues veas la diferencia y que te vaya más rápido ahora al arrancar. Y si es así, por favor, dale un me gusta al vídeo y si te suscribes a mi canal verás trucos de este estilo, que son con solución sencilla, pero bueno, pero que si no la sabes, pues nunca sabrás lo sencilla que es. Así que, bueno, espero verte pronto por aquí y muchas gracias por verme. ¡Hasta luego, amigo!